Nacho. Hola, abogada. Hace unos meses escuché algo sobre si trabaja tres meses en el campo, se podía aplicar para la residencia, ¿cierto? Que bueno, fuese Nacho, no, no han hecho una reforma, eso fue la amnistía. Si trabajaba 90 días en el campo y podía comprobarlo, podían darle la residencia permanente a través del programa especial de agricultura bajo la amnistía en el 87, el 88, pero eso ya ha acabado. Hay propuestas para hacer eso, pero por ahorita no. Que yo sepa, no, y estoy muy al tanto de lo que está pasando en Washington, D.C., porque también soy parte del grupo de EILA, que es la Organización de Abogados Americanos, y su sede está en Washington, D.C. Entonces, en cuanto escuchan ellos un rumor, se filtra algo, me lo hacen saber y claro, se los comunico yo a ustedes.